Platicamos con Badir Derbez, protagonista de la cinta veinteañera, divorciada y fantástica, y esto fue lo que nos compartió. Yo estoy muy bien, muy contento de estar rodeado de gente tan talentosa en un proyecto tan bonito, y ahora sigue trabajando en lo que amo, que es el cine, la música, todo. Badir interpreta a Juanpa, personaje con el cual el público se identificará. ¿Cuál es la idea de la película? Veinteañera, divorciada y fantástica, llegará a los cines de todo México el viernes 13 de marzo, conformada por un gran elenco. No se pueden perder veinteañera, divorciada y fantástica, soy Badir Derbez, ahí los veo, besos. Con imágenes de Carlos Piña e información de Hugo Enrique López Ríos, ¡Arriba el telón!